Siguimos adelante como no, con mucho gusto para todos ustedes, buen provecho, saludcita, saludcita Continuamos por ahí para el amigo Oscar, que está allí con la banda Con la familia, así es que bueno, pues para ellos un saludo muy especial, así es que bueno, continuamos, continuamos Siguimos con este tema que dice así Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y bien la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primer bailante, y un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos nubes traficando, allá por Durango y por Zacatecas De muchos otros lugares, allá por el hogar, también agua aprieta Esa cárcel de Durango, hacia el Buenos Aires, fue su prisionero Pero no pude asaltarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy en mi rancho, canté, escaponario, para estar a ver Cantadoría, me despido del rancho querido que me vio nacer En ese rancho, canté, escaponario, para estar a ver En ese rancho de la palma, tengo muchas ganas de volver a ver Ay, quedó por ahí el corrido del ayudante Qué bonito, qué bonito, y seguimos, seguimos